Muy buenos días, damas y caballeros, hermanos y hermanos en Cristo, que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Hermanos y hermanos, es un privilegio, es una oportunidad y una bendición muy grande estar en los estudios del Ministerio del Evangelista y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima con nuestro Señor Jesucristo. O guiar a aquellas personas que vengan a los días de Cristo. El tema de este día, hermanos, es, ¿es la salvación suficiente? Esa pregunta se la puede responder en el libro de Romanos 14, de 7 al 12, dice la palabra. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, para todo esto, murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así, de los muertos como de los que vive. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua. Confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El tema es, ¿es la salvación suficiente? Depende de lo que podamos hablar, hermanos. Hay personas existentes en este mundo. Hay personas que a pesar de haber puesto su fe en Jesucristo, como Señor y Salvador personal de sus vidas, siguen viviendo en rebeldía contra Él. Siguen viviendo en pecado, hermanos. Y he dicho, y se lo aclaro nuevamente, hay personas que a pesar de haber puesto su fe en Jesús como Salvador personal de sus vidas, siguen viviendo en rebeldía contra Él. Siguen viviendo en pecado. ¿Por qué dicen entonces? Entonces, ¿por qué dicen seguir al Hijo de Dios? Pero se niegan a servir y a vivir para Él. La respuesta es que la salvación es solamente el primer paso. La obediencia es el segundo paso. Y ese segundo paso, este cristiano nunca lo logra dar. Entonces, hermanos, la respuesta es que la salvación es solamente el primer paso. El destino eterno de cualquier persona que recibe a Jesucristo está sellado para siempre. No hay pregunta acerca de la salvación. Él o ella irán al cielo, pero la palabra dice también, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4.30 Ahora bien, hermanos, no pensemos solamente en el allá. No pensemos simplemente o solamente estar en presencia con Dios. sino que pensemos ¿qué vamos a hacer? Ahora que vivimos en este cuerpo y ahora que estamos en este mundo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no pensemos solamente en el allá, sino en el aquí también. La salvación no garantiza una vida piadosa. ¿No garantiza una vida piadosa o fructífera aquí en la tierra? Recordemos el libro de Juan. Juan dice de esa manera. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este, este, llevará mucho fruto. porque separado de mí nada podés hacer aquí. ¿Qué necesitamos entonces? Vivir en el Señor. Vivir en el Señor y para el Señor. Eso es lo que dice Juan 15. Versos de 4 a 5. Vamos, hermanos. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que vivamos bajo el señorío de su Hijo Jesucristo. Versículo 8 dice, Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso quiero dejarle en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí en su corazón. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso significa que debemos someternos a Jesús como el único que está a cargo de nuestras vidas. Las decisiones de cada día y el liderazgo de aquello que está bajo nuestro cuidado están en la última instancia, en las manos del Señor. Todo lo que digo yo y todo lo que yo hago, hermanos, está en las manos del Señor. Él es el que toca corazones. Las decisiones de cada día y el liderazgo de aquellos que están bajo nuestro cuidado están en última instancia en las manos de Dios. No de nosotros. Cristo nos da guía y nos da dirección. Nos da palabras. Nos unge con su Espíritu. Aunque algunas veces cometeremos errores, tenemos que recordar que la gracia de Dios es para personas imperfectas como yo y usted. Pero seguimos adelante. Seguimos adelante. Versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aunque algunas veces cometeremos errores, tenemos que recordar que la gracia de Dios es para personas imperfectas como usted y yo. El problema es que normalmente queremos darle a Dios dominio solamente sobre ciertos aspectos de nuestra vida. ¿Usted no se da cuenta de eso? Mire, hágase un examen en este instante. Hágase un examen espiritualmente y dígame si no estoy yo en lo cierto. que el problema es que normalmente queremos darle a Dios dominio solamente sobre ciertos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, muchos queremos que se aparten nuestras finanzas. Ojo, no nos gustan los diásicos. Se aparte de nuestras agendas porque nosotros no queremos ir a la iglesia, queremos hacer otra cosa. Entonces quiero que Él sea parte de nuestras agendas y de nuestra carrera. Pero versículo 7 dice porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pero cuando nos encontramos en la cama de un hospital, hermanos, yo ya me encontré en la cama de un hospital y he podido pasar esa tragedia, hermanos. ¿Has pasado esa experiencia de estar en una cama en el hospital? ¿Quién de nosotros le diría a Jesús que se desligue de nuestra salud? Aléjate, Jesús. Jesús, ahorita estoy enfermo y déjame solo. ¿Quién de ustedes va a decir eso? ¿Quién de ustedes va a decir eso? ¿Quién de ustedes le va a pedir a Dios que se aleje de usted porque usted está enfermo? Al contrario, usted quiere sentir la presencia de Dios en su vida diaria en ese instante que usted está enfermo porque es su última alternativa. ¿Quiénes de nosotros le dirían a Jesús que se desligara de nuestra salud? Por tanto, hagas esta pregunta. ¿Es Jesús el Señor de mi vida o no? ¿Es Jesús el Señor de su vida o no es Jesús de su vida? ¿Es el Jesús de mi vida o no? ¿Es Jesús el Señor de su vida? Yo quiero que usted tenga en su corazón eso. Quiero que tenga en su corazón y en su mente eso. Versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Entiende lo que dice Jesús? ¿Quién lo dijo? Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho porque que escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. podemos llegar a la conclusión y esa conclusión es esta. La experiencia de salvación ocurre una sola vez, hermanos, pero la vida cristiana continúa, la vida cristiana continúa, ahora ya soy salvo, ¿ahora qué debo de hacer? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Ahora que soy salvo, ¿qué debo de hacer? Déjeme decirle que la experiencia de la salvación ocurre una sola vez, pero la vida cristiana continúa porque el Señorío de Jesucristo sigue en su corazón. versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así, de los muertos como de los vivos. Habrá un momento, hermanos, cuando todo creyente deberá reconocer que el Hijo de Dios vino para salvarnos, salvarnos del pecado, salvarnos de las enfermedades, salvarnos de las tragedias, salvarnos del desánimo y de las aflicciones. Para eso vino Dios, para eso vino Cristo, hermanos. Primera de Timoteo 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales, hermanos, yo soy el peor. Yo soy el primero, dice la palabra. Vino para ser dueño de nuestra vida para nuestro bien y para su gloria. Primera de Corintios 6.20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Wow. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga. que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo de Dios continúen sus corazones. Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga América. Porque América es un lugar muy hermoso para vivir. Gabla Sio en Gabla Sanatica. Gracias.